Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela, feliz inicio de semana también, 3 de febrero del año 2020, información de último minuto en el Palacio Federal Legislativo, Roger Villegas nos tiene los detalles. Feliz mañana, Roger, adelante. Feliz mañana, Roger, adelante. La integran los diputados Adolfo Superlano, Enrique Márquez, Ángel Medina, William Hill, Ilenia Medina y, quienes habla José Brito, como coordinador. Y, por supuesto, también el diputado Omar Ávila. Son los miembros de esta comisión especial. Por cierto, queremos comenzar, y nosotros tenemos la primera sesión de esta comisión, ya todos los miembros de esta comisión han sido notificados, absolutamente todos. El próximo miércoles, 9 de la mañana, comenzaremos un arduo trabajo para cumplir con esta tarea que nos ha encomendado la plenaria de la Asamblea Nacional. En tal sentido, nosotros queremos señalar que esta comisión, que va a investigar hechos señalados como de corrupción, presuntos hechos de corrupción, en cuanto al manejo de la ayuda humanitaria, debemos destacar que la escasez en Venezuela, desde los tiempos del presidente Chávez, en todo caso se habla de crisis humanitaria en muchos sectores, en la salud, el tema de la crisis migratoria, del corredor humanitario en Venezuela. Y un grupo de organizaciones no gubernamentales, ONG, declararon en un informe de diciembre del año 2018, que en el país existe una emergencia humanitaria compleja. La FAO lo traduce como una crisis humanitaria grave, que suele ser el resultado de una combinación de inestabilidad política, conflictos, violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Pero en todo caso, para avanzar, queremos señalar lo siguiente. Durante el periodo 2019, que le correspondió al diputado por el Estado Vargas, Juan Guaidó, ser el presidente de la Asamblea Nacional, él fue presidente de la Asamblea Nacional durante el año 2019, hoy día hay una nueva directiva de la Asamblea Nacional presidida por Luis Eduardo Parra Rivero. Y en esta sesión hubo un amplio debate, por cierto, un debate donde nosotros dijimos, esta comisión ojalá que pueda llegar mucho más allá, porque esta comisión tiene que entrelazarse también con la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, porque hay casos que hay que desempolvar, como el caso de lo ocurrido en el sector eléctrico, casos Nervis Villalobos, o le estafan en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, casos Rotondaro, o en el caso de la ministra de Salud, Eugenia Sader, y pare usted de contar. Pero también nosotros comenzamos a determinar, para poder comenzar esta sesión de trabajo, de una comisión que quiere darle resultados ante el país. Esto no es una comisión para convertirla en un paredón de fusilamiento de nadie. Esto no es una comisión que va a decir, tal día emitimos, no, se lleva el tiempo que sea necesario. Entrevistaremos a quien haya que entrevistar, investigaremos lo que tengamos que investigar, y que el pueblo venezolano conozca lo que hoy pareciera una suerte de caja negra. Resulta y pasa, que parte de los ingresos durante el año 2019, el gobierno alemán destinó 5 millones de euros. El gobierno canadiense prometió 53 millones de dólares, y adelantó 39. El gobierno chileno, 17 toneladas de comida y medicinas. El gobierno de España, 2 millones de euros. El gobierno de Estados Unidos, 20 millones de dólares. El gobierno italiano, 2 millones de euros. El gobierno del Reino Unido, destinó 6.5 millones de libras esterlinas, que eso en paquetes de asistencia de emergencia. El gobierno sueco, destinó 53 millones de coronas suecas, aproximadamente unos 7 millones de dólares. El gobierno de Taiwán, destinó 500 mil dólares. Puerto Rico, envió 2.5 toneladas de alimentos y medicinas. Washington otorgó 213 millones de dólares a la oposición venezolana en ayuda humanitaria, según declaró el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. La alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad, Federica Mogherini, indicó que la Unión Europea movilizó más de 65 millones de euros para la ayuda humanitaria en Venezuela. Pero más fondos. Inclusive hubo un evento muy publicitado, el Venezuela iLite. Se proyectaron 100 millones, solo se recaudaron 2.4 millones de dólares. Que por cierto, allí también hubo un millón que un reggaetonero dice, ¿dónde está el millón que doné? Nos referimos al reggaetonero Don Omar. El señor diputado por el Estado Vargas, Juan Guaidó, nombra una directiva de 5 para apropiarse de 7.5 millones de dólares. Para luego, yo quiero señalar esto, porque ya esta comisión, durante el fin de semana, comenzamos a indagar algunas cosas que realmente resultan escandalosas. Pero que, lógicamente, aquí vamos a traer a periodistas. Vamos a traer a dirigentes de ONGs, dirigentes sociales, del clero, porque hay representantes también que aparecen que han recibido dinero. Aquí vamos a traer al secretario de la conferencia episcopal venezolana, Hugo Basave, para que le diga al país si recibió o no recibió dinero. Pero ya hay algunos indicios. Pero yo hablo de indicios. Aquí vamos a traer al señor diputado por el Estado Vargas, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Aquí vamos a traer a representantes de medios de comunicación. Porque si bien es cierto, esos recursos no provienen de los impuestos de los venezolanos, no es menos cierto que el espíritu, razón y propósito fue el tema de la ayuda humanitaria. Bienvenida, diputada Ylenia Medina, que también forma parte de esta comisión. Estamos a la espera del diputado Ángel Medina y del diputado Enrique Márquez, quienes han sido convocados vía correo electrónico, vía WhatsApp, y de manera pública también han sido convocados todos los miembros. Aquí hay representantes de todas las corrientes. Y lo más importante, yo no quiero que se queden sillas vacías. Porque una silla vacía es prácticamente decir que pretenden dejar el saqueo o los presuntos hechos de corrupción al vacío. Y hoy no es precisamente lo que nosotros queremos. Y Dios quiera que estas investigaciones hoy nosotros, que le vamos a hacer algunas denuncias al país y vamos a investigar otras, ojalá que no sigamos pasando de denunciantes a denunciados como en el pasado. En el pasado denunciamos cosas y terminamos siendo denunciados. Pero seguimos pa'lante. Resulta que el señor diputado por el Estado Vargas, Juan Guaidó, nombró una directiva de SICO y 800 millones de dólares fueron depositados en bancos norteamericanos a otros continentes y a cuentas personales. Fueron gastados 800 millones en alquiler de aviones en Cúcuta y más de 47 mil dólares destinados al pago de hoteles. Además, más de 3 millones de pesos diarios. Allí dos personas salen a relucir, que queremos, así sea, por videollamada a la señora Rosana Barrera y al señor Kevin Rojas y al señor diputado por el Estado Táchira, Sergio Vergara. Los vamos a solicitar indagar en ellos dónde fueron a parar estos 3 millones de pesos diarios que se gastaban en ropa, hoteles, discotecas, dinero destinado originalmente a la manutención de los militares desertores. Por cierto, hablamos también de algunas designaciones que se hicieron y queremos hacer mención a Monómeros. Monómeros, por cierto, es una empresa petroquímica venezolana que está radicada en Colombia y vean, lo que aquí se ha pretendido ocultar ya en Colombia está saliendo a la palestra de la opinión pública. Esto no es un periódico venezolar, esto no es un periódico... Esto es la libertad. Dice, con la fuerza de la verdad, Barranquilla, Colombia. Titular de primera página. Corrupción en Monómeros, Salpica a Políticos en la República de Venezuela. Yo quiero hacer mención a algo, porque entonces aquí no queremos caer en el chantaje de un lado y de otro. Porque hay un chantaje que cuando algún dirigente social critica algo que ocurre en el gobierno, es apátrida y traidor. Y cuando algún dirigente de este lado lo dice, es chavista, es traidor. Ese chantaje no lo comemos. Este periódico no es precisamente un periódico con vocación o editorial línea editorial de izquierda. Fíjense quién aparece en primera página. El señor presidente Iván Duque. Y aquí dicen, el coloso del Caribe da paso a la conectividad. El señor presidente Iván Duque haciendo lo que debe hacer. Es decir, haciendo la apología a Iván Duque. Para que no vayan a... Hay que aclararlo, porque si no comienzan a decir, no, es que este es un periódico de izquierda. Es que este es un periódico... No, 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 no. No es precisamente la verdad, la libertad de eso. Fíjense lo que dice. Corrupción en monómeros salpica políticos en la República de Venezuela. Aquí está, lo pueden ver allí. Gracias, por cierto, al equipo técnico que ya ha trabajado durante todo el fin de semana en esta comisión, que ha facilitado para todos ustedes y para que el país conozca una situación como esa. Las irregularidades rodean a la compañía multinacional que está marcada por la extorsión, que indican a políticos y arman una gran estafa. Se aprovecharon del cucutazo. Fíjense cómo comienza el editorial del diario La Libertad de Colombia. Se aprovecharon del cucutazo, entre comillas, para un entramado de corrupción y se escudaron en las supuestas justas causas de alivio para la desgracia de los hermanos venezolanos. Se logra confirmar que políticos venezolanos entraban a Colombia como Pedro por su casa para cohesionar, amenazar y exigir grandes sumas de dinero con lo cual pusieron a temblar las finanzas de la compañía. Cuando se nombra a monómeros Colombo-Venezolano-Sociedad Anónima inmediatamente evocamos es una gran compañía, en apariencia a su razón social se ubica como una multinacional andina encargada de proveer productos químicos básicos e intermedios para la industria y el sector agropecuario. Y está connotada su labor que se ha ganado un espacio en la hermana República de Colombia. La unidad investigativa ha encontrado de este periódico, La Libertad ha encontrado una serie de irregularidades y una de las marcadas es la extorsión en monómeros. Al indagar al respecto se palpa que los dineros de dudosa procedencia tienen una ruta pero siempre regresan nuevamente a la madre patria sea a través de una agencia de viajes o farmacias. Existen documentos que indican que las propiedades presuntamente estarían a nombre del señor Alfredo Chirinos un presunto testaferro de un dirigente de un partido de oposición en Venezuela. Más adelante va a comenzar a salir. La situación de Venezuela se maneja como un libreto de películas de Hollywood cuyo inicio parte cuando Juan Guaidó es reconocido por Colombia como presidente encargado de Venezuela y este designa como embajador al experto petrolero Humberto Calderón Berti. Este nombramiento causa una gran sorpresa a la opinión internacional por su salida introspectiva del cargo poco tiempo después. A partir de allí comienza a desmedajarse el rollo cuando el diplomático hizo públicas las denuncias de un grupo de diputados de la Asamblea Nacional utilizaron el denominado cucutazo para un entramado de corrupción el cual contaba con apoyo mundial. Incluso se habla de informes maquillados en la empresa Monómeros. El apoyo voluntario se pudo constatar de fuentes de alta confidencialidad que quienes desean ser parte de la Junta Directiva deben pagar por adelantado a los congresistas por el apoyo voluntario. Se conoció que Calderón Berti ex representante del expresidente de la Asamblea Nacional durante el 2019 Juan Guaidó señaló haber presenciado esto lo dijo Calderón Berti el doctor Humberto Calderón Berti señaló haber presenciado en la sede de Monómeros una reunión de sus directivos con parlamentarios venezolanos de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional donde participaron los diputados Jorge Millán y Tomás Juanipa. El propio Calderón manifestó su repulsión su molestia por lo que estaba ocurriendo en la empresa. Con elementos probatorios se verificó que en dicho encuentro el diplomático resaltó la presencia incómoda del dirigente político y ex gobernador del Zulia Manuel Rosales del partido Un Nuevo Tiempo conociéndose posteriormente reuniones similares entre altos ejecutivos del partido Acción Democrática Bernabé Gutiérrez Alfredo Chirinos y el diputado de la mesa de la unidad Carlos Prósperi. Todos quienes manifestaron ser representantes de Henry Ramos Ayud. Todo estaba milimétricamente preparado para que pudieran realizar sus componentes necesitaban un aliado y en todo caso aquí comienza un nuevo entramado que es claro que políticos de oposición buscaban altos dividendos económicos de monómeros y lo más evidente es que lo hacen mediante la amenaza y el chantaje para el financiamiento de su supuesta campaña presidencial en Venezuela. Julio Borges de Primero Justicia Manuel Rosales de Un Nuevo Tiempo Juan Guaidó de Voluntad Popular. Por cierto es notorio que la llegada de estos emisarios con estas intenciones es constante a Colombia pero detrás de todo este entramado se oculta el cabecillo o líder que busca lograr sus propios intereses evidenciando una injerencia desproporcionada en las decisiones de la empresa se trata del ex candidato presidencial Leopoldo López del cual afirman tienen realmente el control operativo de monómeros sociedad anónima. Cabe notar que respecto a la confidencialidad de la fuente de la noticia y por temor a su integridad nos abstenemos emitir nombres de empresarios colombianos y venezolanos al igual que directivos de la empresa los cuales poseen material probatorio como audios y grabaciones de las citadas reuniones donde entregaron altas sumas de dinero a los representantes de estas organizaciones políticas. Yo quiero desde aquí por cierto decir que el doctor John Bilbao será citado ante esta comisión. Desde aquí queremos señalar que todo esto todo este entramado este trabajo de investigación que ha hecho el diario La Libertad de Colombia va a ser investigado Nosotros estamos leyendo y lo estamos haciendo literal como está pero vamos a investigar absolutamente todo. Las tres herencias otra parte dice es injustificable que el potencial la credibilidad la operatividad y el futuro de una empresa como Monómeros se ve en riesgo ante la sucia ambición de quienes solo buscan altos dividendos económicos pero no todo está perdido para la otrora próspera empresa insignia en Colombia que se ha visto afectada. Quiero señalar que en este breve esbozo de este trabajo que está completo acá en la última página del diario La Libertad y fíjense aquí está la fecha 21 de diciembre del 2019 está fresquecito está fresquecito aquí está el trabajo de investigación todo esto lo vamos a investigar nosotros nosotros repito esta comisión tiene que ser responsable y no podemos hacer acusaciones a priori no podemos decir y hacer acusaciones a priori pero vamos a investigar nosotros no vamos a cometer el adefesio nosotros no somos un tribunal de inquisición nosotros nosotros no podemos pretender aquí convertirnos ya a acusar a gente y a decir fulanito es culpable o no fulanito lo hizo o no hay que pegar no tampoco vamos a aplicar aquello que entre bomberos no se pisa en la maquera vamos a investigar vamos a constatar vamos a llamar absolutamente a todo el mundo y hay algo importante queremos señalar en la instalación de esta comisión la verdad es hija del tiempo y nos tomaremos el tiempo que haya necesario si hay que pedir una prórroga ante la plenaria pero hay un trabajo delicadísimo hay indicios delicadísimos que van un poquito más allá caso ONG que han recibido recursos por parte de la USAID la USAID ha señalado sus voceros que han entregado más de 400 millones de dólares si bien es cierto algunos inclusive a modo de burla que brutos son estos tipos o que brutos son estos de la comisión pretendiendo investigar a la USAID nosotros no estamos investigando a la USAID nosotros solo estamos diciendo que por un hecho moral Venezuela tiene derecho a saber quienes fueron las ONGs que recibieron recursos por parte de la USAID cuyo espíritu razón y propósito era para atender una emergencia humanitaria compleja quienes fueron esas ONGs porque por ejemplo hay un trabajo y nosotros vamos a citar inclusive a periodistas que han adelantado trabajos sobre el particular entre otros hay unas denuncias importantes sobre una ONG que lleva por nombre futuro presente que tiene un programa bandera que se llama LIDERA y uno de sus directivos y de sus fundadores fue John Goycoechea hoy no aparece en el directorio por cierto porque salió del directorio introspectivamente lo va a investigar la comisión bueno resulta que la USAID dio 20 millones de dólares o presuntamente dio 20 millones de dólares a esta ONG pero era parte de recursos destinados al fortalecimiento del agro venezolano ahora pregunto una ONG que cuando usted revisa su narrativa de funcionamiento de creación nada tiene que ver con el agro venezolano y como es que recibe dinero para fortalecimiento del agro también que se lo den a la asociación de ganaderos de Venezuela también que le den a gente ligada bueno si lo reciben pero al agro venezolano caso se dice aparece recibiendo dinero o presuntamente recibiendo dinero también para el fortalecimiento del agro venezolano también nosotros vamos a decir algo ustedes sabían que por cada recurso que se destina el implementador se queda con el 30% ya hay serios indicios en Colombia vamos a citar algunos empresarios colombianos que nos dicen preferimos cerrar nuestras empresas y abrir ONG porque solo cobrando el 30% ya estamos hechos es decir como es que para desarrollar un proyecto que tiene que ver con la labor humanitaria en todo caso tiene que estar un 30% de comisión por delante lo otro nosotros citaremos ante esta comisión al señor Alejandro Plas Castillo él fue designado el año pasado por quien para ese entonces era presidente de la asamblea nacional fue designado como comisionado presidencial para el desarrollo económico el señor Alejandro Plas Castillo que formó parte en algún tiempo de la directiva de Súmate es quien participa en la coordinación de las solicitudes de financiamiento a esta ONG nosotros queremos que el señor Alejandro Plas Castillo que en modo alguno nosotros estamos haciendo señalamientos hacia él pero que es la persona que puede indicar en qué condiciones cuál era el parámetro que utilizaban para que alguna ONG tuviera acceso a esas solicitudes de financiamiento y cómo es que unas ONG que nada tenían que ver con el agrovenezolano bueno finalmente recibían dinero por ese concepto nosotros no queremos adelantar desde esta comisión juicios a priori hemos leído parte de un extracto de un trabajo que hace el departamento de investigación del diario La Libertad con la fuerza de la verdad que queremos por supuesto que los periodistas que formaron parte de este trabajo que los personal directivo pueda poner toda su buena disposición para que esta comisión pueda investigar sobre el particular nosotros aquí de verdad queremos ser claros en esto si de aquí se desprenden hechos que comprometan a personas lo diremos si aquí se desprenden hechos que no corresponden o a hechos ciertos lo diremos pero de verdad esta comisión tiene que hablarle claro al país y con mucha seriedad por eso desde aquí viendo que están presentes uno dos tres cuatro cinco miembros de la comisión esta comisión la conforman siete diputados de las distintas corrientes que forman parte de esta asamblea nacional nosotros queremos que el próximo miércoles a las nueve de la mañana aquí en el palacio federal legislativo también estén los diputados Ángel Medina y Enrique Márquez repito dejar una silla vacía es dejar muchas dudas y muchas dejar vacío dejar vacía la posibilidad de que Venezuela pueda conocer entramados presuntos entramados de corrupción o en todo caso si no se corresponde sobre ese particular de tal suerte que con esto con este trabajo comenzamos nosotros quisiéramos que también se pudiesen establecer muchas más comisiones como estas que puedan dar al traste con el caso repito del sector eléctrico con el caso del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales con el caso Claudia Díaz y etcétera pero como en todo caso esta comisión tiene un objetivo primario fundamental nosotros en todo caso queremos decirle que con estos con este abreboca vamos a comenzar creo que tenemos mucho trabajo por delante y que nos va a obligar que hacer muchísimas sesiones de trabajo para poder llegar hasta el fondo del asunto muchas gracias y por supuesto esperamos algunas preguntas de ustedes buenos días buenos días buenos días diputado ¿no se escucha? ¿sí? ok tienen previsto exigir ante las autoridades nacionales una investigación sobre el uso de estos fondos al gobierno nacional y desde la asamblea ¿qué mecanismos de investigación tienen previsto poner en marcha? además ¿cuál es la posición que fija la asamblea nacional ante los nuevos financiamientos que busca el grupo de Juan Guaidó en el extranjero que incluye una solicitud de una intervención militar? muchísimas gracias bueno en lo atinente quiero decir que ya nosotros hemos adelantado hay un grupo de asistentes técnicos que han estado trabajando durante todo el fin de semana en esta comisión vamos inclusive a sumar a la consultoría jurídica de la asamblea nacional vamos a solicitar la colaboración de auditores contables y por supuesto todos los materiales todas las herramientas todas las herramientas que hoy tengamos a mano para poder establecer contacto con algunas personas que probablemente no estén en el país y que podamos con ellos establecer comunicación fluida y que conste en acta de cada comparecencia y de cada elemento que podamos recabar en medio de esta investigación en cuanto al tema de la intervención que usted habla yo quiero ser enfático y claro sobre el particular yo soy enérgicamente tengo profundas diferencias y de aquí lo digo por la calle del medio nosotros queremos que los que hoy son gobierno mañana sean oposición y estoy trabajando y trabajaré y haré todo lo que tenga que hacer dentro del campo democrático para los que hoy son gobierno mañana sean oposición y que sean oposición para que vean cómo se gobierna con y para la gente de tal suerte que cuando yo veo algunos compañeros gritando intervención allá en el Toral yo quisiera que lo vieran a hacer aquí en la avenida Varal creo que no es lo mismo creo que se equivocaron de Aral no es lo mismo hacerlo allá que hacerlo aquí una situación como esa y quiero decirlo al pueblo venezolano con mucha con mucha certeza sin ambajes un hecho como tal no distingue entre si una bala va para Nicolás Maduro o va para Juan Guaidó o va para Luis Parra o va para José Brito o peor aún si va a algún hospital venezolano o si va a Miraflores yo jamás estaré de acuerdo con eso jamás jamás esa no es la vía por eso nosotros no queremos más confrontación queremos encontrar una solución real porque de la confrontación pareciera que muchos han encontrado a ser un gran negocio y a esos hermanos que gritaban intervención les digo pónganse la mano en el corazón vamos a gritar solución 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 a esta tragedia social política y económica que estamos viviendo en Venezuela